El cantante Pedro Suárez Bertis envió un mensaje a Francisco Sagasti, quien pidió todo el peso de la ley contra los manifestantes que no le dejaron presentar su libro, y les recordó que no dijo nada con el masacrado señor Richard Muro. El cantante Pedro Suárez Bertis envió un mensaje al expresidente Francisco Sagasti a través de su cuenta de Instagram quien exigió todo el peso de la ley a los manifestantes que protestaron contra la presentación de su libro. Me parece indignante que algunos periodistas se escandalicen porque una mujer de San Isidro criticó la presencia del relanzamiento 2015 del libro de Francisco Sagasti en una librería. Lo tildaron obviamente de clasista o para subjetivizar más la crítica, indicó Pedro Suárez Bertis. Y también criticaron a los manifestantes que abuchearon a Sagasti en la presentación del mismo libro del 2015, como lo hicieron igualmente con el fiscal Abelino Guillén cuando se lo encontraron saliendo del supermercado. Además, el Pedro Suárez Bertis recordó que ningún periodista ni el propio expresidente encargado Sagasti se manifestaron cuando los seguidores de Pedro Castillo masacraron a un transeúnte identificado como Richard Muro. Como se recuerda, Richard Muro fue salvajemente golpeado por los simpatizantes de Pedro Castillo dejándolo desangrado, inconsciente, con el cráneo totalmente lacerado y tirado en la pista. Lo triste e injusto es que ni ciertos periodistas ni el mismo Sagasti tuvieron la misma reacción cuando unos manifestantes masacraron al señor transeúnte Richard Muro, foto debajo del sano y salvo expresidente, hasta dejarlo desangrado, inconsciente y con el cráneo totalmente lacerado, tirado en la pista. En cambio, Sagasti, sobre su abucheo del lunes, declaró a esos energúmenos debe caerles todo el peso de la ley, escribió el artista a través de su cuenta de Instagram. Ojalá hubiera dicho lo mismo del masacrado señor Muro, que hasta hoy no encuentran justificado, sobre todo porque el sanguinario ataque a su persona fue durante su mandato. Es decir, quieren investigar hasta las últimas consecuencias quienes son los agresores verbales, pero no quieren saber nada de los que agarraron a machetazos y fierrazos al señor Muro. ¡Qué sesgada canallada! Le dijo de todo. El cantante le recordó a Sagasti sus acciones durante su gestión, que en muchos casos dejaron mucho que desear. ¿Crees que Sagasti no es el mejor ejemplo para pedir el peso de la ley? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. ¡Hasta luego! ¿Y tú qué opinas sobre las palabras del cantante? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!